¿Trabajarás a la hora de la cena? Bueno, tráeme una galleta de la fortuna, ¿sí? Cuéntame, ¿Yang sigue con las negociaciones? De acuerdo, bien. ¿Cuántos puntos te quedan? ¿Seis? Buen día, sheriff. ¿Listo para trabajar? Sí. ¿Es una cola negra o un oso? Un carnero. Está fuera de temporada, ¿no cree? Parece que consiguió un permiso especial. Tiene conexiones, supongo, una especie de pez gordo. Claro. Está pagando una fortuna por día. Olvidaremos los detalles. Tienen serios problemas cuidando perros aquí, ¿no? El problema son los coyotes. ¿Les gusta su sabor? Sí, tenemos el mismo problema en Los Ángeles. Un coyote baja de las colinas, comienza a coquetear con alguna dama de la raza Shih Tzu. La trae a la colina y... Hasta nunca, Shih Tzu. ¿Es él? Sí, es él. ¿Qué edad tienes? Lo suficiente para ser el mejor rastreador del estado. No es para tanto, pero puedo hacerlo. Bueno, qué impresionante. ¿Y yo qué pensé? Que estaba pagando una fortuna por un simple novato de mierda. Soy yo, Madek. Ven. Ven. Ok. Solo ven. Ya vámonos, ¿sí? Espere un segundo. Necesito ver su licencia de conducir y permiso para casar. Ya me hice cargo. Está listo para salir contigo. Seguiremos nuestro camino. ¿Sheriff? Gracias. Aléjate de mi camioneta. ¡Aléjate de mi puta camioneta! Está bien. ¿Qué es eso? Arrójalo. ¡Arrójalo! ¿Presionaste un botón, eh? ¿Viene en camino la caballería? ¡Eso hiciste! Teníamos un trato. Y de donde vengo un trato es un trato. ¡Estrechaste mi mano, maldita sea! ¡Me vas otro! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Lo arruinaste, niño. ¿Qué es lo que vas a hacer? Quítate la ropa. ¿Qué? ¡Quítate la ropa! ¡Quítate la ropa! ¿Qué está pasando? Ven, la situación es más complicada de lo que crees. Mi competencia va a destruirme si averiguan esto. Doy empleo a 862 personas. Esto no se trata solo de mí. Esto es sobre ellos y sus familias. Ellos aún conservarán sus trabajos si le vendes la compañía a los chinos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pensaría la policía cuando encuentren dos malas diferentes en el mismo cuerpo? ¿Qué? Tal vez piensan que quien le disparó a este hombre no lo hizo accidentalmente. ¿Por qué lo puedes dispararle accidentalmente a un hombre dos veces? ¿Qué fue lo que hiciste? No puedes... No puedes culparme por esto, ¿entiendes? Habrá una investigación, tú lo sabes. A nadie le importa a este hombre. Nadie va a extrañarlo. ¿Has pensado en mí, Ben? Yo he pensado mucho en ti. A veces tienes que limpiar tu propio desastre. ¿Sabes, yo... solo espero que disfrutes... tu última victoria? ¡Ah! 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 ¡Ah!